¿Quedan muchos animales en la zona desalojada? Ya no hay personas, por lo tanto están a que personas como tú les saben la vida. Lo interesante sería saberlo, efectivamente, que es el problema con el que nos hemos encontrado. No tenemos ni idea de los animales que pueda haber aún con vida o sin vida, porque claro, somos conscientes de que han habido muchas zonas evacuadas y se nos mezclan dos frentes. Están por una parte los animales de personas evacuadas que hemos tenido que custodiar y tener en nuestro centro para su bienestar hasta el momento en el que dueño vuelva a recuperar su casa o pueda recuperar al animal y se nos ha juntado con el segundo frente, que a mí es el que más me importa realmente, que es el rescate de aquellos animales que por un motivo u otro, el dueño, bien por estar fuera en el extranjero y ni siquiera tener conexiones con la isla, se ha enterado del desastre y no ha podido tener tiempo del día uno de evacuación poder rescatarlos o dueños, no quiero pensar, pero que deliberadamente han podido dejarlo pensando que no era una prioridad en esos momentos de locura, de caos, de descontrol. Y tú en concreto ya has salvado algunos animales de dentro de esa zona en la que solo se puede entrar con autorización. ¿Qué animales son los que quedan dentro? Pues bueno, hemos ido a muchos puntos calientes, las zonas rojas que llamamos o puntos calientes que son donde realmente hay más protección y donde no se puede acceder sin autorización. Nosotros que somos de la unidad de protección animal, tenemos autorización para ello y tenemos que ser muy claros, ir con el tiempo mínimo, ir muy concreto a una zona que ya sepamos donde pueda haber un animal, porque si no se pierde mucho tiempo, son zonas desoladas, lo que ves es un escenario prácticamente de guerra, vacío, desolador, no hay ruido, el único ruido que se escucha es el del volcán, que a veces no te dejan ni escuchar los animales. Es muy importante tener coordinación con los equipos de seguridad, de emergencia, de protección, bien sea Guardia Civil, la UME, Protección Civil, Policía Local, porque ellos te guían, te pueden custodiar o escoltar hasta ese lugar donde pueda haber algún animal, porque ellos son los que realmente están allí a diario pasando horas por lugares. Pero estamos hablando de qué animales, de perros, cabras... Sí, normalmente, bueno, las zonas de ganadería han sido más fácil su evacuación debido al volumen de animales que hay dentro y más fácil la localización, ¿no? O sea, si por ejemplo en la zona de Tacandes se evacuaron caballos, es más fácil porque desde el minuto uno, para evacuar a 37 caballos, tiene que haber un dispositivo bastante fuerte. El caso del que estamos hablando son animales domésticos, principalmente perro y gato, que son los principales, que lo que comentábamos, bien porque el dueño no está o porque no le ha dado tiempo a acogerlo o porque estaba lejos, se ha quedado en esa vivienda. Entonces tenemos dos líneas de ayuda. Si el animal estaba desorientado en el exterior, estamos facilitando que el animal pueda beber y comer. Y con eso hemos conseguido salvar muchos animales que están rondando por la calle. Se puede decir que están en un estado salvajado, pero que no lo son, que son animales domésticos en origen. Pero que por el estado de shock, imagínate estar siete días mal comiendo y mal bebiendo, entras en una especie de psicosis y de locura que, claro, hay que gestionar y es muy difícil. Pero por ese lado nos quedamos más tranquilos porque están comiendo y bebiendo y van a salvar su vida. Y luego está la parte más complicada que es cuando tú vas, como digo yo, de rondalla o de vuelta, escuchas el gemido, el ladrido o el maullido de un animal y, claro, nos encontramos con el problema de que no puedes entrar porque es un domicilio privado. Entonces tenemos que estar muy atentos para, con una autorización, poder localizar al dueño. Incluso muchas veces hemos seguido, hemos sido custodiados, o sea, hemos seguido el coche de los dueños y nos han llevado al domicilio para poder hacer un rescate. ¿Y cómo reacciona? Porque hay mucha gente que, bueno, ve a los animales como cosas, ¿no? Pero sabemos que los animales tienen sentimientos, son seres sintientes, ¿no? Incluso legalmente se les ha reconocido que son sintientes y con los que podemos comunicarnos. Bueno, ¿cómo reacciona un animal desvalido, no? Que te vas a encontrar alguno, pues, de todo tipo de situaciones, pero cuando es ayudado. Normalmente, cuantos más días pasan es más difícil, porque, por ejemplo, los primeros días se encontraban animales desorientados que lo que estaban buscando es ayuda. Pero los primeros días fue bonito porque se acercaban más a ti que alejarse y fue más fácil. El problema que nos encontramos hoy, que es el día 7, yo vengo de un rescate de gatos, son animales que no han comido en 7 días, que no han bebido en 7 días y que estamos en un momento muy crítico. ¿Por qué? Porque la media de un animal que puedes encontrar con vida es unos 10 días. Un animal, difícilmente, más de 10 días sin comer y sin beber puede estar vivo. Entonces, estos días son cruciales porque si vamos a escuchar algún animal que pueda estar con vida, nos quedan ya dos o tres días. Ya después va a ser otro tipo de fase en la que pasemos. Entonces, la fase de ahora es principal y fundamental porque tenemos que ir a rescate y duro, e ir directos a por ellos. ¿Y cuántos animales estás tú en concreto o cuántos han rescatado? Hablas de unos gatos, ¿no? Sí, Upa La Palma, en los 7 días, estamos en la jornada 7, domingo, llevamos 7 días de jornada intensísima, muy dura. Hemos recogido aproximadamente 80 animales que estamos custodiando en un refugio que no era público y que hemos tenido que abrir necesariamente de manera pública por la gran emergencia general que ha surgido. Y estamos ayudando a colectivos privados, a particulares que han perdido su casa y también a todos aquellos animales que están vagando por las calles. ¿En todos esos casos los dueños están localizados o en algunos no? Sí, normalmente por protección de datos, cuando recuperamos un animal que sabemos quién es el dueño, simplemente hacemos una ficha de localización con nombre, el apellido, DNI, y una foto del animal. En estos casos, el contacto con el dueño es continuo, ese animal va a volver a su casa. Entonces, es una especie de custodia. Los animales que hemos recuperado por la calle, me imagino, presuponemos que tienen dueños, pero no sabemos el final de esos animales. Por eso hemos pedido de manera urgente un llamamiento general para pedir ayuda, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de gestionar, estamos en la fase de recogida, recogida, ayudar, eso es como un terremoto, tienes que salvar las vidas en las primeras 72 horas, porque después ya no vas a encontrar tantas personas con vida. Pues esto es igual, los animales nos quedan dos o tres días. Ahora vamos a un rescate de perros complicado, porque son animales que no han bebido en siete días, están enloquecidos y hemos tenido que contar con la ayuda veterinaria para poder utilizar métodos de lazo, de incluso posibles cerbatanas para poner dardos con sedante, para poder acercarnos a ello. Es decir, perros que de forma natural serían mansos y en este momento el estrés en la zona donde se encuentran es tal que actúan con esa agresividad. Exacto, ahora mismo no son agresivos, a tu pregunta, pero sí es verdad que están con el, se llama estrés postraumático, es igual que las personas que están en un estado de desorientación que les hace desconfiar más de la persona que se acerca, que a pesar de que el perro pueda acercarse mucho al humano, en esta situación lo que te tiene es rechazo, porque además tiene hambre, está cabreado, se ha enfurecido, no sabe lo que pasa, los animales son muy sensibles con los sonidos, el volcán, sobre todo los gatos, los gatos son hipersensibles, los gatos van locos. Pero es que ha sido molesto hasta para el ser humano, estas explosiones son constantes y terroríficas, ¿no? Para los animales tiene que ser terrible. A mí me parece un escenario desolador, como espectáculo natural y episodio histórico puede ser una maravilla, no lo dudo, pero desde luego las imágenes y los momentos que estamos viviendo, yo que llevo 11 años en esta isla y me encanta, llega ese momento que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, cómo plantear tu vida, qué va a surgir, porque claro, estamos en la fase 1, puede haber 10 fases, todavía nos falta empezar la 2, y no tenemos un pronóstico a corto plazo que nos diga qué va a pasar, porque otra cosa que estamos esperando, yo por mi parte, la gente que vivimos aquí y palmeros, que tienen tierras, que llevan todas las generaciones aquí, es que no queremos datos sobre el volcán ni cómo el volcán va a continuar el flujo de la lava ni nada, lo que queremos saber es qué va a pasar a corto plazo, qué puede surgir aquí, va a seguir el movimiento, los movimientos sísmicos, se van a abrir más bocas, van a afectar a más barrios, o sea, queremos información, porque la gente no puede estar desalojada en pabellones, aislada y en continuo improvisación, la gente se está volviendo loca, necesitamos ya psicólogos, todo tipo de profesionales para tratar estos momentos. ¿Y de qué manera se puede ayudar? En este caso estamos hablando de los animales, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente, afortunadamente sí, centrándonos en los animales, han recibido un montón de ayudas y ha volcado el mundo entero, nosotros hemos tenido mensajes de todas partes del mundo, hasta de famosos, volcados, colectivos enormes, empresas grandísimas, gente que realmente ha sentido y ha vivido este problema muy de cerca, porque no es solo lo que cuenta en televisión, la gente está ya hablando y cogiendo impresiones de todas las personas que están viviendo este momento y son desoladoras. Entonces, mi llamamiento es que todo el que pueda ayudar, que realmente piense que los animales sienten, como decías tú antes, y que es importante en la vida, en el entorno, en el medioambiente, que forman parte de nuestras vidas, que necesitan ayuda, porque las personas civiles ya tienen ayuda directa, se les han evacuado, pero el animal, si no es ayudado por otra persona, ahí se queda, no tiene capacidad de estar solo, porque son animales que a nuestro pesar son domésticos, han sido domesticados por nosotros, o sea, nosotros hemos elegido hacerlos a nosotros, es muy cruel luego dejarlo. Sí, lo que llama la atención es que en el momento de la evacuación se haya dejado detrás perros, me imagino, gatos, que son los animales en general más domésticos, ¿no? Pero bueno, hay que estar también en esa situación. Exacto, no sabemos la situación, también hay que tener cautela, porque podemos pensar, mira, este animal ha podido ser deliberadamente abandonado, este animal es un callejero, ahora mismo no sabemos, porque el estado de shock está el animal, no sabemos discernir si es un gato doméstico, si se ha salvajado, podemos intuirlo, pero no tenemos garantías. ¿Y algún propietario te ha agradecido el que lo haya salvado? Sí, bueno, tenemos ahora mismo 17 animales con dueño, como digo yo, localizado, que tenemos contacto con ellos, tenemos como apadrinado a su animal y obviamente, claro, nos están agradeciendo continuamente y dándonos cariño, apoyo y que es lo que necesitemos. Y luego están los que no tenemos localizado el propietario, que obviamente van a pasar a formar parte de nuestra asociación y nos buscaremos la vida para encontrarle un buen hogar. Para ayudar económicamente a la asociación, bueno, ya daremos los datos en la información, pero... Sí, lo más fácil sería, bueno, el único medio que tenemos público por difusión es en la página de Facebook de UPA La Palma, Unidad de Protección Animal La Palma, y bueno, allí todos se pueden informar de cómo poder ayudar en un momento como este, hay muchas líneas de ayuda. Y una última pregunta, todos nos imaginamos, lo has dicho en varias ocasiones, pero nos podemos imaginar lo que ocurre dentro de ahí. Algunos medios de comunicación, pues, están tal vez explotando la parte más sensacionalista, que es la de buscar el llanto, que llanto hay, supongo, y mucho, pero tú que has estado dentro de ahí, y has visto lo que es esa zona cero, por llamarla, ¿no?, por llamarla así, ¿no?, de destrucción de esta erupción, ¿cuál es tu... cómo lo vives, cuál es lo que percibes de esa situación, la enseñanza incluso que se te queda, ¿no?, de lo que estás viendo. La gente que me conoce sabe que es una persona bastante sensata y muy cauta, y he vivido momentos de terror, de pánico. Yo nunca he tenido ansiedad, nunca me he visto en una situación con angustia, desesperante, todos hemos sufrido estrés, hemos bajado un montón de kilos, estamos en una situación que está afectando realmente a la capacidad de, como digo yo, de supervivencia, porque estás intentando, por una parte, estar tú bien con el conflicto que ha surgido, que es desolador, y por otra parte, ayudar todo lo que puedes para ser útil. Yo siempre lo he dicho, la única manera de que yo sea feliz es sintiéndome útil. Si yo no soy útil en la vida, yo no quiero vivir. Bueno, y ha sido útil hasta ahora salvando 80 vidas, ¿no?, de animales, y alegrándosela a sus dueños también. Bueno, mis 80 vidas y el resto de protectoras, que puedo nombrarlas, son Aníbal y Benaguara, que también están haciendo esfuerzos sobrenaturales para salvar los animales. Pues pueden haber más de 400 animales ahora mismo que han sido rescatados, muchos de ellos no tenemos ni control. Eso ya será en la siguiente fase donde podamos ser consecuentes y podamos gestionar toda esta locura. Podemos decir que las asociaciones animalistas nos van a salvar 400, ¿no? Y luego está también la... Es que, en general, porque también ha habido mucha ayuda, porque los cuerpos de seguridad también son personas y muchos también pertenecen a colectivos animalistas y son los primeros que te llaman. Yo ahora tengo que ir con los bomberos por un aviso de unos gatos. Ellos mismos te llaman. Necesitamos ayuda de las protectoras porque somos las que tenemos los medios y los recursos para acogerlos. Bien sea lazos, bien sea collares, transportines, el pienso, la comida. Eso es importante, la ayuda, porque ellos nos dan el chivatazo, como quien dice, pero nosotros tenemos que acudir allí con todos nuestros recursos y con la buena voluntad y todo el amor que les tenemos. Y con la dificultad de acceder a ese lugar que está lleno de peligros. Sí, eso te digo que ni lo pensamos. Yo he sentido tanto pánico estos días, tanto terror. Yo que tengo familia, tengo niños e incluso tengo familia afuera, ¿no? Que me han dicho la pregunta de Paula. Si tú tienes un lugar seguro fuera, ¿qué haces aquí? Pues porque no es fácil. La gente aquí es una isla rural. La gente dependemos si no es un 100% en un 70% del medio, no del medio urbano, del medio rural. Bien seas agricultor, recolector, trabajes como yo en el sector de medioambiente, en el sector forestal. Dependemos de esta isla. Es una isla absolutamente rural en un 90%. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se niega. Esto es como la resistencia antigua de las sublevaciones de no me moveré. O sea, tengo mis animales, mi casa está al lado, la casa de mi madre al lado, la de mi abuela al lado y todos estamos en el mismo barrio. Entonces hay una resistencia y una falta también de reconocimiento que no creemos todavía en el momento que estamos. Por eso deseamos que a corto plazo nos digan qué va a pasar. Y ahí es cuando te entra el miedo, porque el miedo entra cuando no tienes información a corto plazo. Pues bueno, yo creo que lo has expresado perfectamente porque además tienes el estrés, ¿no? Y la emoción a favor de pie de lo que estás viviendo, que lo demás nos lo estamos imaginando y lo estamos viendo desde fuera y vemos la huella, incluso aquí donde estamos haciendo la entrevista, porque estamos llenos de ceniza. Pero lógicamente el auténtico infierno está ahí. Aquí estamos todos a salvo. Y si mis familiares o las personas de otras islas que creen que estar en La Palma ya es un peligro, cosa que no es cierta, ¿no? Me imagino, pues claro, en tu caso, que accedes a la zona realmente peligrosa, con lo cual tiene mucho mérito. Y bueno, por último, dar las gracias a, vamos, toda España entera, el planeta entero que se han volcado. Creo que La Palma, si a alguno le quedaba alguna duda de dónde estaba, que si Palma de Mallorca, que si Gran Canaria y tal, creo que ya nadie tiene dudas de qué es La Palma, dónde está La Palma, cómo son los palmeros, que han sido una piña, cómo han intentado aunar esfuerzos para que la gente esté bien, intentar no caer, que son momentos muy duros, que yo misma estoy agotada. Llevo aproximadamente seis jornadas durmiendo fatal, trabajando de mañana y ayudando de tarde, y que aún así nadie, no conozco ninguno de mis voluntarios, de gente que me ayuda, de gente a la que yo ayudo. No conozco a nadie que me haya dicho, mira, estoy agotado, mañana voy a descansar, no voy a ir a hacer nada. A todos les he visto todos los días, y eso es el mensaje que yo lanzo. Como no tenemos un futuro cercano, ni sabemos lo que va a pasar, estamos hasta, como quien dice, hasta que el cuerpo resista, pues no tenemos otra opción. Y con los animales, ahora que estamos en la, bueno, puedes enfocar, estoy viviendo totalmente el momento a flor de piel. Necesitamos información a corto plazo. Por eso estamos con un momento tan intenso, yendo tan rápido, porque sabemos que las horas también apremian, y que todo lo rápido que puedes hacer ahora en una primera fase, va a condicionar el futuro, claro. Pues es verdad que enhorabuena, porque creo que la sociedad no solo está pendiente de las personas, también de los animales, ¿no? Muchas gracias. Ya nadie va a decir, pero si solo son animales, creo que cada vez hay más gente que dice... Y creo que en un momento así, la gente está pendiente también de que todo esté en orden, y todo es todo.